Jesucristo Jesucristo está conmigo dentro de mi corazón Lo llevo siempre en mi mente, así lo quiso el Criador En un lugar seguro estaré con el Señor Llevándole la alegría y recibiendo su bendición Jesucristo está conmigo dentro de mi corazón Lo llevo siempre en mi mente, así lo quiso el Criador En un lugar seguro estaré con el Señor Llevándole la alegría y recibiendo su bendición Porque yo al Padre Eterno lo llevo en mi corazón Recibiendo su palabra con cariño y con amor Él extendió su mano y me dio su bendición Porque yo al Padre Eterno lo llevo en mi corazón Recibiendo su palabra con cariño y con amor Él extendió su mano y me dio su bendición Música Jesucristo viene pronto, Él es la salvación Adorémosle la iglesia hermanos con mucho amor Vendrán una nube blanca con ángeles alrededor A llevarse a su pueblo porque lo mandó el Señor Jesucristo viene pronto, Él es la salvación Adorémosle la iglesia hermanos con mucho amor Vendrán una nube blanca con ángeles alrededor A llevarse a su pueblo porque lo mandó el Señor Porque yo al Padre Eterno lo llevo en mi corazón Recibiendo su palabra con cariño y con amor Él extendió su mano y me dio su bendición Música Porque yo al Padre Eterno lo llevo en mi corazón Recibiendo su palabra con cariño y con amor Él extendió su mano y me dio su bendición Música 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 Música